Hola buenas, hoy tenemos con nosotros esta smartband, esta pulsera para medir la actividad física de Yamai Este es el modelo como vemos aquí HR3 Así que aquí lo tenemos, vemos que nos ha metido en español Como debe ser, aquí abajo viene un poquito lo que hace la pulsera, como medir el ritmo cardíaco, las calorías consumidas Pone que es resistente al agua con IP67, yo me ducho con ella si no hay ningún problema Que por ejemplo para manejar la cámara remotamente, ver quien te llama, para medir los pasos y la distancia Y aquí tenemos un código QR para bajar la aplicación para que funcione perfectamente el reloj Abro la cajita y aquí tenemos el manual de instrucciones en español Perfectamente, aquí está bien explicado con fotos y todo, muy correcto el manual Lo dejo por aquí y aquí ya tenemos la pulsera Y nada más Nada más en la cajita, porque no hace falta nada más para el uso y disfrute de la pulsera Bueno pues aquí tenemos la pulsera Si le doy al botón, que este es el botón de funcionar Aquí, pues como vemos ya tenemos ahí los pasos, la hora, bici, se está volviendo un poquito loco La hora, los pasos, ir en bici, ritmo cardíaco y la hora otra vez Si le dejamos pulsado, entramos al menú Para aquí, para ponerle en modo sueño Para controlar la música del teléfono móvil Para tomar fotos a distancia usando el reloj de disparador Este para encontrar el teléfono móvil si se separa de la pulsera Para que vibre la antipérdida Activar la vibración de la pulsera y apagar la pulsera Vale, así que esto es todo lo que trae Y ahora lo que toca es sincronizarla con el teléfono móvil Para sincronizarla que tenemos que hacer Pues instalar esta aplicación, la SmartWare Grisband Que es la del código QR que viene debajo de... en la caja Así que le damos a entrar Puede pedir registro, pero si insistes un poquillo No hace falta que te registres ni nada Entramos aquí Espera que le he puesto un modo noche Y nos pide ya por Bluetooth que nos conectemos Aquí está SmartWare 880F Aquí mientras tanto voy saliendo de esto A ver aquí que salgo En la SmartWare Otra vez me voy a meter en el menú Y ya estoy en la hora Y ha salido el simbolito como veis ahí Del Bluetooth Así que le doy aquí siguiente Me dice que todo está listo Y la pulsera como veis pues ya se ha puesto en hora Coincide con la del reloj Ahí abajo la fecha 5, vamos está al revés Es día 3 de mayo Y que es miércoles Así que aquí ya nos mide todo En el histórico pues aquí saldrían unas gráficas De como Lo que has hecho cada día Y todo esto Actividades Si quieres bicicleta O si has hecho bicicleta Si has ido a correr Esto pues las actividades de interior pone Y aquí pues ajustes de perfil Y todo esto lo que puedes poner Para que te avises Y notificaciones de Facebook De Twitter De Linear De Skype De Whatsapp De todo De Mil Cosas Como podemos ver Y aquí configura el reloj Tal Y todo Así que una pulsera Que unida a la aplicación Pues es muy completita Así que esta es la pulsera de Yamai La HR3 Que se ha puesto a vibrar ya Así que nada más Un saludo Y nos vemos en la siguiente review Hasta luego ¡Gracias!